Música Estamos en un proceso de caracterización y priorización de conflictos socioambientales en la región amazónica. En este caso y en estos talleres que venimos desarrollando en la Amazonía, de mano con nuestro aliado estratégico CINCI, venimos identificando de manera colectiva y con diferentes grupos sociales la conflictividad socioambiental del territorio. Y nos hemos reunido con sectores institucionales. El primer día, el segundo día estuvimos en la UCIP con todas las comunidades indígenas y hoy estábamos con actores de la sociedad civil, con distintas personas que pertenecen al departamento. Y con ellos comenzamos a hacer un ejercicio de mapeo de cartografía social para la ubicación de los conflictos socioambientales, su priorización y posteriormente hicimos una caracterización de los principales conflictos que pudimos identificar en el día de hoy. En el Putumayo hemos identificado como grandes conflictos socioambientales el problema de la minería en el municipio de Mocoa principalmente, todo lo que es el sector de hidrocarburos que ha generado problemas en el corredor Puerto Vega-TTY. Y también algunos han puesto también como una incidencia fuerte los cultivos ilícitos que conllevan a un conflicto mucho más complejo armado y con otro tipo de actores también en el territorio. Para el caso de Mocoa le dimos prioridad al conflicto que se viene presentando entre la minera Libero Cobre y la comunidad de Mocoa que claramente ha manifestado que está en contra de la actividad minera dentro de nuestro territorio. La problemática fue lo minero energético, lo que nos está haciendo la empresa petrolera a través de sus exploraciones y explotaciones que dentro de la problemática pues está la deforestación que hacen, el desplazamiento de la fauna, la problemática de la biodiversidad y en sí pues desplazamientos forzados que genera esto también por el problema social que genera la entrada de la industria petrolera. Lo que nosotros hemos encontrado es una falta de información muy grande en este aspecto para toda la región amazónica. Entonces poder visibilizar las cosas y que la gente desde cualquier lugar del mundo tenga acceso y pueda tener esta información yo creo que es un aporte muy importante para los tomadores de decisiones, para la generación de políticas, de estrategias y para la generación si es necesario de unas mesas de trabajo y de diálogo.